¡Socorro! El que se ha metido, lo que vamos a hacer es otra. El que está dentro. El otro es el que está dentro. Una de las gente que cuando lo salga, cuando lo ve. Vamos a tener que estar arriba. ¡Bien! ¡Uhhh! ¡Sacrata! Uh! ¡Qué pantalones me da de Fataya! ¡Me que lo llamas! Me da más cabida, me da más puesta. ¡Sacrata! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡03, ja! Estarán paradas para...